Bajo el amparo de la noche, delincuentes saquearon la capilla de San Isidro Labrador en la agencia municipal de Candiani, logrando un botín de unos 2.500 pesos. El párroco victoriano Zarate fue informado del atraco y solicitó la intervención de la policía con el fin de investigar los hechos. Los delincuentes emplearon la violencia para penetrar al Templo Católico y saquear las alcancías de las imágenes de la Virgen de la Soledad, San Antonio, la Divina Providencia y Sagrado Corazón. Los daños ocasionados por los autores del atraco quedaron a la vista. Hasta el momento no hay pistas de los responsables del delito. Informa para MBM Televisión, Juan Antonio Ilescas.